Hola amigos, bienvenidos un día más al canal muchachos Estamos acá nuevamente con mi padre Después de tanto tiempo hermanos Hola amigos, tanta luna Tantos años, tantos días Hermanos, vamos el día a día a reaccionar O sea, canciones antiguas hermanos Que ya habían sido grabadas antes Pero se hicieron famosas gracias a México hermanos Como siempre, link en la descripción Y vamos con todo el Fahogin ¿Estás preparado? Vamos hermanos Escuchas una melodía Y sientes que ya Ya la habías oído en alguna parte Puede ser que esa canción Haya sido grabada anteriormente Con un grupo que tal vez te encontraste por ahí Y no era famosa Pero ahora que la grabó un grupo que le pegó Suena mucho O también, esa misma canción La habías escuchado en otra época En otro idioma Y en otro género totalmente diferente Porque las canciones son universales Si la melodía es buena Es pegajosa Y le agregas una buena letra Tienes un material que puede ser un hitazo Eso vamos a ver hoy ¿Qué canciones se grabaron antes? ¿Pasaron sin pena ni gloria? ¿O qué otras canciones fueron grabadas en otro idioma? Puede ser el inglés Y adaptadas al español Fueron un madrazo A ver cuál es Número uno Hace muchos años Allá por los 1900 En Estados Unidos Un músico de calle Llamado Lead Belly Un hombre de raza negra Componía muchas canciones de blues y folk De hecho aquí vamos a ver música muy antigua ¿Qué canción es esa? Muy antigua Pero vamos a ver cómo fue la adaptación Pero hubo una en específico Que hoy en día estoy seguro Que te sabes Llamada En inglés Cotton Fields Campos de Algodón En su voz Esa canción No fue muy famosa en su tiempo Pero en 1970 La grabó la banda de rock Credence Pero esta canción No fue muy exitosa En Estados Unidos Pero en México Fue número uno Con este éxito La versión en español Llegó el mismo año De la mano Del grupo de rock en español Los Apsons Cuando apenas Era un jovencito Mi mamá Me decía Mira Pero no se queda ahí También la grabó Alberto Vázquez Y en el regional mexicano Aterrizó en 1989 En la voz de Ramón Ayala Y sus bravos del norte Si ponen atención Y escuchan la canción En inglés Y en español Aunque está la misma melodía Y el mismo ritmo Realmente La temática Es muy diferente Hablan de cosas No muy parecidas Hay rolas que se graban Y no se toman en cuenta Para sencillo Por lo que No se les pone mucha atención Y se les dejan ahí Olvidadas en el álbum Es por eso que hoy Ya no se graban tantos álbums Sino que se sacan Puros sencillos Pero antes Tenías que meter 20 canciones en un disco Y no todas Iban para radio Eso pasó Con la siguiente canción Esta rola Llamada Te equivocaste La grabó la banda El recodo Para su disco Del 2001 Contigo por siempre El mismo compositor Habló conmigo Y me contó la historia Sobre esa canción Que no fue sencillo Pero él sabía Que tenía potencial Para que llegara A más gente Que sucedió Casi 20 años después La canción tomó vuelo De nuevo Gracias a la voz Del Mimoso Y de Grupo Firme Que la grabaron A Dueto en vivo Grupo Firme Grupo Firme Es como Es como Es como la nueva generación De Grupo Puedes meterle Un poquito de México Grupo Frontera Grupo Firme ¿Quién está? Te equivocas Es que Siento que Para mí Grupo Firme Es una música Para estar en pedo Para estar tomando Mientras tú Escucháis su Su música Banda M.S Calle 50 Son todos De esa generación Todas tus deudas Grupo Firme Es tremenda banda Vas a andar Repidiendo Que te quieras Quizás El tema Sí, se lo conozco Pero sí Grupo Firme Empecé con el canal Con Grupo Firme Tremenda Tremenda banda Tremenda banda Vamos con la 3 Ojalá que la conozca ahora Estoy ahora Todos ubicamos a Pepe Garza Por sus programas De Pepe's Office Y su trabajo en radio Pero no muchos saben Que también es compositor Por ejemplo De No te cumplió Lo que él te prometió Este no quiero No te puede ser O Aunado a esto En el 2005 Pepe sacó su álbum Como artista Con el nombre De Durón En este disco Venía incluido El tema Que hoy La mayoría de nosotros Lo conocemos Por la voz De Edén Muñoz Para el grupo Calibre 50 Calibre 50 Es música Que sí has escuchado Es una canción Que escuchaste en mi canal Pero esta no No esta no Pero hay música Que sí es resonado De Calibre 50 Que es la más titula Del canal El niño sicario No sé si te acuerdas Que la escuchaste Dato curioso Esta canción Es el intro De Pepe's Office Si no va a escucharlo Antes de continuar Te pido que si te gustó El contenido Deja tu like Deja tu comentario Me dejes Que otras canciones Habían sido grabado Antes Y ahora Fueron un hitazo Con otro artista Quiero saber Que tanto conoces De música Tú también Estamos perdidos Con la música Número 4 También aunque la canción La haya grabado Una mujer En otro idioma Y en otro género No hay pedo Bien adaptada La canción Puede quedar En cualquier tipo de voz Y ser un hitazo Grabarse Una Y otra Y otra Y otra Y otra vez Esto pasó Con la canción De Chania Chania Esto pasó Con la canción De Chaina Twain You're Still The One De 1997 En el 99 Rogelio Martínez RM Sacó la versión Balada En español Con banda Pero con el título Y sigue siendo tú Pero también la grabó Gerardo Ortiz La han grabado Los Perdidos La décima banda La adicción Es una melodía Es de esas melodías Que son bien pegajosas Que se te queda grabada aquí En la MEMA Si o no Tengo una pregunta Para los músicos Que están viendo este video Díganme por qué Esta canción Rompe con la regla De la armonía musical Para los que son Bien clavados En ese rollo Hay un acorde Que se sale De la línea De la regla Que es la armonía clásica Póngamelo aquí abajo Si te pongo una encuesta ¿Quién es el mejor? Los caetes de Linares O los alegros de Terán Difícil, ¿verdad? Realmente difícil No se puede saber Porque hay muchas artistas Que uno No sabe Hay muchas cosas Que se ponen en juego Y viene más de gustos Pero hubo una ocasión En que los cadetes Le dieron la vuelta A los alegros de Terán Por el corrido Que todos Cantamos y conocemos Con la voz De Homero Guerrero Los dos amigos Así es Este corrido Salió primero Con los alegros de Terán En los años 70's Y los cadetes Lo popularizaron A finales también De esta década Es un poco extraño, ¿no? Pero Aún más Porque esto también Le pasó A los mismos cadetes De Linares Porque ellos sacaron En 1980 El Chubasco Pero fue El año siguiente En que Carlos y José Vendieron más copias Y lo hicieron más famoso En su voz Es increíble Que la música ¿Ese es un corrido? ¿Cómo se puede llamar? Sí Por lo visto es un corrido Ejemplo Ahora que está en una generación Hace corridos tumbados Aquí más difícilmente Corros bélicos Esto ya son corridos Increíble Como esta música De los 60's Y de los 70's Ha ido pasando Con los tiempos Hoy en día Se sigue haciendo Estos corridos Lamentablemente Yo no me supe Una, apenas Una Una Ya No, no, no 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 Es muy curiosa La situación Con el siguiente corrido En su mero apogeo Ariel Camacho Grabó muchísimas canciones Que eran covers Se podría decir Que casi todas Muchos no lo creen Pero así fue Ariel hoy en día Está muerto Hoy en día Y uno de ellos Dejó música tremenda Fue el correo escrito Por Danilo Avilés El mentado Que se convirtió En un emblema De toda su música Y su imagen de Ariel Sin embargo No te imaginas Quien la grabó antes Un grupo Que hoy La está rompiendo Bien duro En toda la música Regional mexicana Pero en esos tiempos Estaban Buscándole Y chingándole Este corrido Lo grabó Primero Los dos carnales Así es Hasta hay un video oficial Ahí en YouTube Que lo puedes ver En ese video Les cayó Bastante hate Por los fanáticos De Ariel Que hasta el mismo Poncho Escribió un comentario Sobre la situación De cómo había estado El rollo Con el corrido Este Qué raro Todos tienen su momento Y sus canciones Que les funcionan Según su personalidad Aunque pensándolo bien Realmente también El personaje que han creado Los dos carnales Le queda muy bien A ese corrido Deberían de sacarlo Siquiera ahí Para el siguiente disco Con eso hemos terminado Si te gustó Déjame tu Yo realmente creí Que me sabrían Más temas No sé Porque igual Hay varios temas Que están hechos Hoy en día En la actualidad Que ya han sido más antiguos Pero lo he dicho Solamente pude conocer Artistas Ejemplo Grupo Firme Gerardo Ortiz Y nada Igual estaba bastante Pobre en ese sentido Musicalmente O sea Creo que con esta música Sí Pero ejemplo Otro tipo de música mexicana Creo que si la podemos Sacar Sí O sea Hay mucha música Que es de los 80 O 70 No estamos perdidos Pero Nada gente Lo he dicho Díganme ustedes Si también conocían Estas canciones Allá en México Que creo que se hicieron Muchas más famosas Tu mamá anda Mejor acá Y nos vemos Como siempre Muchachos En el 70 Vengan una hermosa noche Chao No sé nada Chao